Vamos entonces a iniciar nuevamente la rueda de prensa y vamos a escuchar al técnico. Y también con el equipo estamos continuando el trabajo con todos, un trabajo de Mina y James específico, preparando los dos bien para una competición muy dura. Saben que tenemos adelante no un partido amistoso, no es la final mañana, no es un partido que jugamos la vida mañana, es solamente un partido de entrenamiento que está integrado en la preparación de Colombia. Entonces, una buena preparación es tener a los jugadores en el campo cuando necesitamos de ellos y no en la bancada. Entonces, es lo que estamos haciendo con mucho cuidado, progrediendo todos los días, los preparando bien para los partidos importantes que tenemos adelante de nosotros. Infelizmente, una molestia, Mateo está molesto, con febre y hoy también Borga, se le pasó lo mismo y no van poder jugar mañana. Pero este es un test, un primer gran test a la convocatoria que salió. Y mañana estamos positivos porque tenemos soluciones para jugar, para entrenar, que esto es lo más importante.